Pues yo aquí nunca tuve nadie. Bien, nos dio a los dos. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hm! Hmm, aquí no. O la tercera, sí. ¡Eh! No, la segunda, perdón. ¡Joder! Fue sin querer. No hay fuera de juego. 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 ¡Tengo que quedarte con la puerta! ¡Gracias! Joder, ¿cómo te metes tanto? ¡No! Es que ve Bien ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¿Por qué todas las guapas de este juego están locas? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos!